Hicimos el primer recorrido, transcurrido 40, 45 minutos de una intensa lluvia desde el inicio, en la cual habíamos podido observar algunos inconvenientes en arterias de aquellos barrios que son más complicados, zonas como San José, La Merced, asentamientos como San Roque, La Esperanza, e empezábamos a informar lo que estaba sucediendo y para llamarlo de alguna manera estábamos en un código amarillo. Pero inmediatamente también se activó lo que es el COEN municipal, que está integrado por el mismo municipio, encabezado por el señor Intendente Rubén Rivarola, por organismos de seguridad, tanto de seguridad y de salud como el SAME, Hospital, Policía de la Provincia, Bomberos y las diferentes secretarías del municipio. Empezamos a tener algunos evacuados y a hacer la asistencia inmediata y la contención y el traslado de esas familias a los centros dispuestos como centros de evacuación, que en un primer momento fueron el mini estadio olímpico y luego trasladado al hotel casino para resguardar a los menores del frío que habían padecido. Por suerte hemos podido dar respuestas en esos momentos de emergencia que se han presentado. Hoy por hoy tenemos un poco más de 10 familias evacuadas, las cuales están siendo atendidas por este municipio, brindándole hospedaje, alimentación, y a la misma vez desde el equipo técnico de trabajadoras sociales se está haciendo un relevamiento de esas viviendas porque corren riesgo de algún tipo de electrocutación o de derrumbe para en el momento que quieran disponer de volver puedan tener seguridad de regresar a sus hogares. Y bueno, estamos en una alerta amarilla porque el servicio meteorológico nos anticipa lluvias y en algunos casos intensa para horas de la tarde y para lo que resta de la semana.